Y recorriendo el Gran Sal me encontré con un local de todo mi gusto, estoy con la representante de Playgirl, Ingrid Lozano, bienvenida a Colombian Fashion. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, me encantó tu local, ¿qué es lo que tiene tu marca diferente a todas las demás? Bueno, nosotros nos estamos especializando más que todo en moda, cuestión de que estamos trayendo lo último, lo que está en fashion para las chicas Play, por eso nuestro local se llama Playgirls, estamos lo último en moda, tratamos de traer lo que está en exclusividad cada 15 días, 20 días, tenemos de todo, manejamos bisutería, bolsos, blusas, nuestra especialidad son las blusas, manejamos blusas con bastante brillo, que es lo que se destaca en nuestra tienda, el brillo. Y ahoritica para el primavera-verano, ¿qué puedes destacar? ¿Cuál es la última tendencia? Pero ahorita todo el mundo está metido en el Coachelas, un festival de música que es lo último, entonces, ¿qué es lo que tu marca propone en estos momentos como la última tendencia? Bueno, estamos más que todo inspirados, como te digo, en lo que es la pedrería, todo lo que sea bien brillante, los estampados, manejamos sublimaciones con rostros, egipcios, más que todo ahorita estamos con lo que tú dices primavera, flores y los colores verde-menta, los colores pasteles. En estos momentos, si tú me puedes describir tu marca en una palabra, solo una palabra, ¿cómo me la escribirías? Excepcional. Excepcional, ya, excepcional, Playgirl excepcional. Bueno, ¿hace cuánto estás aquí en el Gran San? Ocho años, ocho años. ¿Por qué apostarle al Gran San? No, aquí consigues de todo para todos los gustos.